¡Suscríbete al canal! ¡La Virnes! ¡Hombre! ¡No! Tú puedes creer una cosa igual. ¡Hombre! ¡No! Mira, 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 mira. ¡Qué cuestión! Me dejó con un corazón y medio. ¡Qué va! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No te digo, mi gente, ¿viste que no son friendly conmigo? Pero yo no puedo ser friendly con ellos, ¿viste? ¡Hombre! ¡No! ¿No está la cueva? Rayo, men. A la verdad... No, no, no. ¿Viste? A la verdad es que yo no tengo suerte con esto. De verdad. Y después no. Después en touch. Si llega a ser... Si no llega a ser en touch, pues está bien. Un paro. ¿Fue en la cueva? No, men. Afuera, afuera. Yo... Tú sabes que ellos... Yo no sé. Son inmortales. Mira otro más, bendito sea la vaina. Mira, yo me voy de aquí. Voy a cocinar mi pollito. Mientras esto... No es bueno. Ay, Dios mío. Yo no vi eso. Yo no lo vi. ¿Te puedo dar un cartazo? ¡No, Fran! ¡No! ¿Por qué tienes un par de una de las piedras? Bien. Eh... Eh... Diache... Necesito... Necesito... Necesito un par de gutenplanks. Ya, yo tengo... Sesenta y cuatro... Y trece de... Madera. Se, seis, ocho, siete... O sea, aquí... Pongo... Los dos pollos. Pollo... Cuando eso termine, pongo los... Los troncos, para que, viste... Created by cooking a chicken in a furnace. Restore your health. Ese... Ese... Ese gallina me lleve la venta. Nunca me la va a pagar. Ok. Me dije. Dios. Voy a comer pollo. Mira, mira que cool. ¿Cómo se come? Mira que... Como si fueran un bloque. Oye, mamen. Yo... Yo de verdad, majito. Vieron, mi gente. Vieron. Me quitaron toda la vida. Yo lo que tenía era un chispito. Que era eso que comerme un pollo. Y ya está. No, men. No, men. No, men. Me dicen. No, infeliz. Yo me imagino que él dijo. No vas a coger este pollo. ¿Viste? Y lo cogió todo para él. Se lo llevó. Oye. No, men. Yo soy así, mi gente. ¿Sabes? Después que yo... Después que me explote un creeper. Estoy como diez horas más. Todo el gameplay. Hablando del bendito creeper que me explotó en canto. Siempre hago una vaina. Pero mi gente es que... Tú me entiendes. Eso está brutal. Está brutal. Men. Yo voy a poner un coal aquí. Digo. Un charcoal. Dios mío. Yo quiero poner estúpida estufa. Yes. Ponemos esto acá. Y ahí lo ponemos. Está frío el clima, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Y... Creo que ahí la guíe un poquito. Bueno. Te llamo. Lento. ¿Quién cogió un huevo por ahí? Yo no. No. Yo creo que estoy escuchando cosas ya. Estoy loco. Ya lo estoy mirando, gente. Mira, Fran. ¿Qué? No, que usted... Tú no estás ni haciendo tu casa, yo estoy aquí recordado, empezaste ya. Men, sí, por fin. Yo, aún menos. Ahí está. Ok, ok, que no cunda el pánico. Frank, ¿y tú estás jugando lo más cómodo Atocha? ¿Qué? ¿Tú estás jugando lo más cómodo tú Atocha? No sé. No sabes. Sí, sí, sí. No sabes. No, él no sabe, mija. No sabe, bendito. Ay, me quedan diez. ¿Cómo es eso posible? Necesito una pala. Se me acabaron los tics. ¿En serio se me acabaron los tics? Hombre, no. ¿Dónde, Frank? ¿Cuevas? Pues, este... Para, pues, para saber si acabaron, para vos, para eso. No sé. Ah, pues, fíjate. No sé, porque la última vez dijeron que ellos estaban experimentando con cuevas. No sé si... Si lo hicieron, si no lo hicieron. No sé, de verdad. Yo espero que sí, porque sería interesante encontrar por ahí una cuevita. Que uno se pierda de vez en cuando. Eh, no están mal. Ay, qué hambre. Ok. 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 Y me dio exacto, mi gente. Me dio exacto. Ahí viste para la base. Vengo, yo voy aquí. Hago un crimen. No mire. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Entonces... Pues, tú coges para allá, y yo cojo para acá. Yo voy a seguir mi rumbo. Ah, qué bonito, angelito. Cogiste unos resources de ahí, ¿eh? Y los tapaste con cobblestone. Como quien dice. Y yo no fui. ¿Qué es eso? No, que yo... Que iba a escoger todo. Ah, mira vos. ¿Qué pasó ahí? Mira vos. Ay, bendito. Ahí yo quería hacer el roto. Espérate. 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 La linda. ¿Verdad? La linda. La linda. La linda. Te voy a llevar... Te voy a llevar el crimen por acá. Sí. Eso es lo que estoy pensando. Voy a salir, viste, para ver. Espérate. Espérate. Yo lo tapo. Yo lo tapo. No puedo pasar. Está siguiendo mal. Sí. Verra, yo está la infeliz. Espérate. 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 Yo veo un zombi ahí al lado. Espérate. Espérate. Ay, Ay. No, 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 no. ¿Dónde estás? Frank, que hacer? Frank, yo no lo veo. Loco. Espérate. 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 ¿sabes que? ah tu no hiciste ese roto ¿que? tu no hiciste ese roto ahi ese roto? ese roto que ustedes ¿cómo ves un roto aqui? aquí ¿donde? enserio no hay culpa yo estoy en un roto al lado tuyo a ver al lado mio eso es yo pollo no se ve yo a rayos que te cato loco loco ah ya esta ahi loco loco me aquí salud tengo pollo mi gente no tengo chavo para pollo pero tengo pollo ok 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 como dice el maestro de South Park gente yo no se si escuchan la vibracion hay no si men yo no se si parar de grabar o dejar de grabar cuando hagamos la cama que eso esta de aqui al proximo milenio a de aqui a mil años chupuca 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 ahorita tenemos que grabar cuando volvemos a trabajar chupuca 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 chupuca